América y Cruz Azul se enfrentarán el próximo martes en los cuartos de final de la Copa MX y es por ello que el técnico azul crema, Miguel Herrera, aprovechó para mandarle un mensaje a su rival y a Paco Gémez tras sus polémicas declaraciones. Tras la derrota de los cementeros ante Lobos Buap, el técnico español aseguró que Cruz Azul no es un equipo grande y generó la polémica entre todos los aficionados y medios de comunicación, llegando hasta el Piojo Herrera, quien también respondió al timonel. Es un equipo importante y por eso tiene tantos títulos. Nosotros no decimos quién es grande, lo dicen ustedes y la gente. Ellos tienen rato que no tienen un logro para su institución, pero está dentro de los cuatro grandes. Si él cree que su cuadro no es grande, el mío sí, comentó Miguel Herrera. Este martes se volverán a enfrentar águilas y cementeros pero ahora será por el pase a semifinales del torneo de Copa, pues en la Liga MX el América despachó como visitante 3 a 1 a Cruz Azul.